Después de tanto éxito que ha tenido Venga la Alegría en los últimos meses, arrasando con los televidentes cada mañana ya todo lo que pasa dentro de la emisión da mucha noticia y luego de que en julio pasado en el programa Venga la Alegría se dio aviso de que un nuevo integrante de la familia de BLA venía en camino, ahora ya han confirmado que ya llegó antes de lo previsto. Resulta que el pequeño quiso adelantarse, por lo que llegó un día antes a este mundo, dándole la sorpresa a todo el elenco. El productor Adrián Patiño y su esposa María José Rosado dieron la noticia en redes sociales de que su nuevo bebé ya estaba con ellos, donde se le ve ya en el hospital esperando a que ella entrar al quirófano para dar a luz. Familia, cambio de planes, hoy nace Maximiliano, 31 de enero, estaba para mañana, pero que creen, se nos adelantó. Fue lo que dijo muy feliz Adrián Patiño junto a su esposa. La noticia inmediatamente provocó que muchas felicitaciones le mandaran al productor y sus mejores deseos en esta nueva etapa. Y es que son pocos los productores que logran ganarse el cariño del público, pues la mayoría pasan desapercibidos para los televidentes. Pero con el gran éxito de Venga la Alegría, parece que Adrián Patiño también se ha convertido en toda una estrella, al menos dentro de las redes sociales.